Bienvenidos al canal en el video de hoy. Voy a hacer una receta super sencilla. Va a ser un jugo o una bebida, que lo quiera llamar. Estaba en la casa de mi vecina, saludos a Marcia si está viendo este video, y ella me preguntó si había hecho alguna vez un jugo que en Santo Domingo y en Dominicana hacen con leche evaporada, le echan jugo de piña y avena. Ella no me dio las medidas exactas, pero más o menos me dijo que se echaba y yo lo voy a hacer a mi manera. Así que si deseas ver este video, quédate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento. Bueno, te voy a mostrar los ingredientes. Ella me dijo que se usaba una taza, perdón, una lata de leche evaporada. Esta tiene 12 onzas, pero yo estoy segura que puedes usar la leche de tu preferencia, ¿ok? Me imagino que puedes usar leche de vaca entera, puedes usar quizás leche de almendra de coco, la que tú quieras. Vamos a necesitar una licuadora, que la tengo aquí, y mucha gente me pregunta que qué licuadora tengo. Esta es la ninja, pero la licuadora que ustedes tengan. Me dijo que se echaba jugo de piña, no me dijo la cantidad, así que nosotros vamos a ver qué cantidad le echamos la primera vez que estoy haciendo esta receta. También vamos a necesitar avena, la que ustedes tengan. Yo tengo la original. Aquí tengo dos sobrecitos y me dijo, me dijo opcionar un poquito de vainilla. Yo tengo aquí unas medidas, yo tengo aquí unas medidas de una taza, one cup por medida. Tengo media cucharadita porque es lo que le voy a echar de vainilla. Y ella me dijo que también es hielo, aquí tengo hielo. Así que comencemos con la receta. Ok, lo primero que voy a hacer es que voy a ir a abrir la lata de leche. Me olvidó mencionarles que ella también me dijo que usaran azúcar al gusto, eso es opcional, acuérdense que es jugo de piña dulce, si se lo quieren poner y el azúcar de tu preferencia. Si quieres usar azúcar de dieta, pues ya bienvenido. Aquí tengo la licuadora. Echar la lata de leche. Acuérdense que la leche evaporada es una leche espesa. Yo lo que voy a hacer es que voy a medir una lata de jugo de piña, porque ella no me dijo cantidad. Voy a medirlo primero. Y en la misma lata le voy a poner una taza, o una lata, perdón, de la misma medida del jugo de piña. Me imagino que si usan leche de coco, pues sea menos jugo, porque es menos espesa. Pero como esta es un poquito espesa, pues yo le voy a echar entonces una lata. Aquí tengo la avena. Voy a medirla por si acaso la compran de pote. Esto es una taza, así que yo diría tres cuartos de taza. O al gusto. Lo que pasa es que todo me imagino que es al gusto. Voy a echar media cucharadita de... Yo le pregunté que si ella la colaba. Ella me dijo que no, porque ella tiene una máquina que es buena y la muele muy bien, que ya no cuela su avena. Media cucharadita. Y vamos a echarle ahora azúcar de gusto. Yo voy a comenzar con... echarle 3 cucharadas de azúcar. Usted lo puede hacer poco a poco y lo va probando. Y ahora vamos a mover esto hasta que esté todo muy bien incorporado. Vamos a echarle hielo. O sea, me había olvidado echarle hielo. Y vamos a seguirlo moliendo. La cantidad la pueden, me imagino que doblar. Si quieren hacer la cantidad, yo estoy aquí probando. Y le voy a echar unos cubitos de aire hielo. Y se me gusta. Hola. Y ya lo dejé un buen rato para que la avena se enta bien. Y lo que voy a hacer es que, déjame encontrar la cuchara que tenía azúcar. Vamos a probar a ver si le hace falta más azúcar, más jugo piña o qué. Se siente jugo piña. Está rico, pero yo le voy a echar más azúcar. Si usted lo prueba, si usted cree que está bien así, entonces lo deja así. Yo sí le voy a echar más azúcar a mi gusto. Porque yo le estoy preparando a mi gusto. Me imagino que también puede echar la azúcar negra. Y si quiere echarle canela, ya no me dijo de canela, pero no sé. Trataré uno con canela, a ver si salgo. Ahí se me fue la mamá. Me envolví hablando con ustedes. Voy a volver a moler porque le eché más azúcar. Me parece que la piña es como media ácida. Vamos a dar esta cuchara. Igual que el hielo. Ahora sí. Mira cómo se ve por dentro. Así que lo voy a servir. Acuérdense que usted lo va a hacer a su gusto. Es la primera vez que hago la receta. Y todo en la vida es un sentido común. Así que usted prueba, ajuste. Yo lo estoy haciendo a mi gusto. Usted lo va a hacer a el gusto suyo y el de su familia. Voy a servir en un vaso y la probadita. Resultado final del jugo de leche con piña y avena. Sí, realmente se disuelve la avena. Sí, lo dejan, ¿verdad? Para moler bastante, bastante tiempo. Y esta, esto es un vaso bastante grande. Pero yo diría que una porción de tres a cuatro personas. Si desean, pues pueden doblar la receta. Y acuérdense de hacerla a su gusto y al de su familia. Puede prepararla, ponerla en un envase y ponerla en la nevera. Y ella no me dijo nada de la canela, pero me imagino que se le puede añadir un poquito de canela. Si es que le gusta. Así que de su lado, final. Y aquí está el jugo. Un vaso grande. Yo diría que da para aproximadamente cuatro personas esa cantidad. Depende de cuánto se lo, ¿verdad? Y cuando se le siente la avena. Y al mismo tiempo, está tomándose avena. Se le siente más el juguito de piña. Es bien refrescante, bien bueno. Bien nutritivo. Excepto el azúcar. Bueno, y este es el resultado final. Un video súper rapidito, sencillo. Un jugo, ya sabes qué hacer con la avena. Si no te gusta, comértela para el desayuno. Te la puedes tomar en un delicioso jugo. Y suscríbete. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas. Y que actives la campanita que está al lado del botón que está debajo de este video que dice suscribe, que es rojo. Al lado de una campanita, activala para que recibas notificaciones cada vez que yo suba un video. Y acordándote que mis videos también salen en inglés para aquellos que no hablan español. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y acuérdate de compartirlo en las redes sociales. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!